¡Muy buenas, frikis! En el capítulo de hoy regresamos con Batman. ¡Yo soy Batman! Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Batman, ¿estás listo? Quedan 45 minutos. Estamos en posición. Comiencen el asalto. Le toca a Batman. Otra vez. Se cierra el círculo. Caracolas. Ahí están. Langostas o qué biches es. Nos acercamos. Está en alerta. Hola, Bruce. Tan apuesto como siempre. Ahora te lo selené. Lo siento, Bruce. Me uní a él para protegerte. Dijo que si te encontraba, te dejaría... ¿Qué? ¿Vivir? Ay, no le creí, por supuesto. Pero ganamos tiempo con eso. Le di información falsa. Pobre consuelo para los que murieron en mi lugar. Por favor, Bruce. ¿Tienes idea de qué? ¿Crees que estoy aquí por casualidad? Vaya, vámonos. Podemos vivir libres de él. Estar juntos. Juntos ya no es opción. Imbécil. Tengo trabajo que hacer. Yo también. Batman otra vez. Sería bonito acordarse de los movimientos. O haberlo sabido alguna vez. Pero no es el caso. No es mal que hay movimientos comunes. Como el de agarrar. Pero qué manía de quedarse agachada la gata esta. Hala. Acabo de descubrir que salta doble el Batman este. Tiene salto doble. O gasta habilidad. Porque parece que no me lo hace ahora. No. ¿Por qué no me lo hace? Ahora sí. No me lo hace en vertical. Bueno. Paso de investigación. Queremos acabar de ver la historia. ¿Verdad que sí? Así que cuanto antes acabe, antes termino. Tiene más energía que yo. Ha ganado el choque, tío. Me ha parecido ver que regeneraba salud. Por ganar el choque. Pues eso no mola. Queda con la capa cuando se pone así, tío. Lo que hará proyectiles o algo así. Será un super bloqueo porque si no, no me lo entiendo yo. Siguiente. Te uniste al lado equivocado, Selina. Él te acogió. Te entrenó. Es también que se volvió insoportable, pero ¿abandonarlo por Superman? No soy Dick Grayson. Él es Demian Wayne. ¿Wayne? El hijo. Pero Superman ha sido más mi padre de lo que tú lo has sido. Dejaste de ser mi hijo cuando mataste a Dick Grayson. Él era mi hijo. ¿Qué problemas familiares tú? No sabía yo. Supongo que será inventado o en los cómics ese sí. No sigo yo mucho al Caballero Oscuro. Aquí es cuando el tío empezará a interactuar con el escenario. Me harán reventadas guarras de esas. Acá hay unos bidones muy sospechosos. Pero muy, muy sospechosos. Estoy probando cosas, ¿vale? Estoy probando cosas, ¿vale? Por eso hago historias. Vale, esto para arriba. A ver así. Ah, vale. Ya se han lanzado a los bataranes. Atrás, adelante y griega. ¿A quién le importa? Bueno, a ver si consigo acabar con la habilidad. Es decir, rematarle usando la habilidad super, ultra, mega, hiper, gorda, guay. Si no me hace un choque de esos y me obliga a gastar energía. Quizá pueda hacerlo. A ver, yo creo que ya es suficiente. Nah, vete a cagar, tío. Mijo, vete a cagar, mijo. Vale, ahora no tengo. A ver si le regenera vida. 33%, qué robo, tú. Antes puso 15. Me está cagando. Mijo. Tira para casa. Estás muerto para mí. ¿Estás bien? Ya vámonos. Está mejor. La plaga de langostas. ¡No! Podemos jugar también. Hermanito. Así que por ti es todo este ligo. Puedo decir lo mismo de ti. ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡No resisto! ¡La próxima tal vez no falle! Raven. Ríndete, Batman. Me está dando mucho tiempo para pulsar el botón, ¿eh? Acabe de menos, vale. No puede seguir así. ¡Cuál es la hora de irse a la escalera. ¡Ah! En extremis tú. ¡Suficiente, Raven! Oye, tío. ¿Quién es el que se ve al fondo? ¿Qué bichaco es ese? No conozco. No conozco a ese bicho. Toma, ganó. A ver, que quiere interactuar con esa caja. Seguro que se puede ir. ¿Pero cómo se hará, tú? No eres tan fuerte. Estás agotando mi paciencia. Ahora va a regenerar salud el tío. 15%. Cuanto más dura el ratón, mejor lo pasa el gato. Me disculparé luego. Raven, muéstrate. No le vayas a contar a los demás. Despacio, chico rudo. Si caminas. Llévalo afuera. No pienso dejarte. Hazlo. Miren lo que encontré. Hora de terminar esta insurgencia. Ese bicho cae ahí de fondo. Perdona, pero tú me puedes agarrar cuando te salga del rabo y yo no, ¿o qué? ¿Qué? Ahora. Quería interactuar con esa caja, tío. ¿Por qué no puedo? Lo iba a hacer él, ¿eh? Mira. Es que lo sabía. Pero ¿cuál es el botón? ¿Cómo hay que hacer? ¿Este lo gano yo o no lo pierdo? Empatado. Vete a cagar. ¡Ah! No contabas con mi astucia. ¿Matarán? Ah, quería lanzarlo a un matarán. Y no me salió. Superman es el enemigo, Hal. No yo. ¡Ah! 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 No es ahora cuando desaparecemos Me lleva Ups ¿Pensaste que podrías engañarme, Bruce? ¿Como lo hizo él? Esto no se trata de Guasó Se trata de ti Yo perfeccioné este mundo Tantas vidas perdidas Porque me contuve Cuando debí usar todo mi poder ¿Para qué? ¿Para controlar? ¿Para oprimir? Pude haber evitado lo de Metrópolis ¡Salvado a mi familia! El crimen también servió a mi familia, Clark ¡Pero tú no fuiste el arma! Ya ¡La Atalaya! ¿Qué pensaba? Que se habían ido a la Atalaya ¡Anda, Andaran! ¡Anda, Andaran! ¡Súperman! ¡Se acabó tu tiempo! ¿En el espacio hay sonido? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!